En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía realizó cuatro diligencias de registro y allanamiento en los barrios Altamira e Internacional, en Barranca Bermeja, lo que ha resultado en la captura de ocho individuos relacionados con una organización criminal conocida como Los del Arenal. Entre ellos se encuentra su líder, alias Cayo. Es la captura de ocho personas, los cuales tenían orden de captura por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Este aspecto es relevante en el trabajo articulado con la Fiscalía General. Esta acción ha llevado al esclarecimiento de tres homicidios y cinco intentos de homicidio en la región. La organización delictiva estaba involucrada en homicidios selectivos con el propósito de controlar el territorio para actividades relacionadas con el microtráfico. Así lo dieron a conocer las autoridades. La captura y se logró esclarecer los homicidios ocurridos el día 2 de julio y 29 de julio del año 2023, ocurridos en el barrio La Paz y en el barrio San Judas de Barranca Bermeja, donde estas personas atentaron contra la vida de una pareja y también de otra ciudad. Se logró por parte de un fiscal acudir ante un juez de control de garantías, en donde se solicitó la formulación de imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio en concurso con homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Estas estructuras, estas personas eran conocidas como los de la RENAL, que venían teniendo injerencia además en la comuna 1 de Barranca Bermeja. Por parte del juez de control de garantías, se impuso una medida de aseguramiento de detención en establecimiento de reclusión contra estas personas. Los detenidos y los elementos incautados han sido puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por cargos relacionados con homicidio, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, tráfico de estupefacientes, entre otros.